¿Has notado que Gogeta siempre se queda viendo el paisaje después de sus batallas? Pues bien, esto tiene una explicación. Gogeta, a pesar de ser la fusión de Goku y Vegeta, tiene conciencia propia, por lo que éste tiene presente que su estancia en la tierra será bastante corta. Gogeta disfruta vivir. Es por esto que después de cada combate, éste aprovecha el poco tiempo que le queda para observar el paisaje, siempre sonriendo, porque no sabe si ésta será la última vez que podrá verlo. De igual forma, como dato curioso, Gogeta es un ser compasivo, pero no idiota. Es feliz cuando le da segundas oportunidades a sus enemigos, como el caso de Yanemba y Broly, y se entristece cuando sabe que tiene que acabar con la vida de alguien, como es el caso de Hertz. Sin duda, Gogeta es un personaje mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima.